hola qué tal amigos muy buenos días qué emoción recibirlos y gracias por los mensajitos que están dejando el día de hoy es un día importante de verdad y voy a estar contestando todos sus mensajes sus preguntas tanto aquí como en instagram que me han estado haciendo sobre el viaje lo voy a ir contestando poco a poco el día de hoy le voy a dar la noticia a mi mamá y lo voy a hacer así en vivo porque claro el vídeo que mi mamá ya vio pero estoy como erika del pasado del futuro sea mi mamá no se enteró por ese vídeo claro que no si no se va a enterar el día de hoy pensé en hacerlo de mil formas incluso hasta de súper sorprenderla y sólo mandarle una foto quizás hasta en el aeropuerto pero no sé amigos al final creí que lo mejor era decirle con tiempo porque yo no sé cómo mi mamá reaccionaría ante ante esa sorpresa si bien es cierto es que mi mamá no tiene como que muchísimos años sin verme pero no sé cómo lo podría tomar entonces decidí mejor avisarle con poco tiempo porque estoy en un par de semanas con poco tiempo pero para que ella se sorprenda tanto como a lo mejor ustedes se sorprendieron y yo no sé cómo le hice para aguantarme desde que compré el boleto de avión de verdad es que no lo sé cómo le hice ese boleto es un regalo de sergio en una de del cumpleaños cuando cumplí con el cumpleaños que fue en mayo imagínense amigos imagínense cómo le hice para aguantarme y no decirle a nadie obviamente mis amigas y les les había dicho yo no diga no diga no diga no digan hasta bueno hasta el día de hoy así que estoy emocionada sofi me va a ayudar a grabar gracias a mi hermana sofi que va a ayudar a grabar un poquito la reacción de mi mamá estoy muy 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 emocionada amigos este pensé también mil ideas de cómo decirle pero la forma más fácil es decirle a mi mamá que pues voy a salir de viaje entonces que mi mamá diga pues a dónde no que te vaya bien y mostrarle como los pasaportes a ver si mi mamá solita dice en méxico veamos a ver qué dice qué emoción qué emoción qué emoción voy a ver voy a ver voy a ver pero ya le vamos a marcar ahorita y ustedes van a ser testigos sólo les voy a enseñar que estaba también desayunando este un poquito de aguacate está viejito pero súper rescatable con un pedacito de pan y cafecito como siempre oigan y estaba viendo que está súper de moda estas cositas en méxico están como llegando digo se me rompió de aquí este ya les había contado cierto se las quería volver a mostrar ya a comer bueno ya estamos casi listos pero aquí hay una pequeña trampa para mi mamá porque yo le dije a mi mamá que iba a ir de viaje al monte fuji que ustedes van a ver los siguientes vídeos hola tom va a hacer eso ir al monte fuji entonces mi mamá ahorita le voy a hablar lo que sí que estoy preparando el viaje entonces mi mamá va a creer que es el tema del monte fuji pero le voy a enseñar los pasaportes a ver si va ella sola como cachando la idea así que sin más ni más a ver si aquí están los pasaportes si comenza y le voy a enseñar también que voy a que voy a necesitar este dinero a ver si mamá la pesca ojalá ojalá la pesque así que bueno ya la voy a llamar a sofi hola hola mira aquí tengo aquí como están bien y tú bien hijita como esta moni estás acostada que anda viendo pues ya ves que nos vamos a nos vamos de viaje mom bueno pues en me voy ya o sea ya tengo todo listo en ya como en 10 días pero mira vamos a tener que sacar estos también necesitamos estos para ir a poco sí y eso pues porque vamos en avión a poco todo está lejos sí 14 horas a poco sí que vienen a guadalajara y necesitamos esto y a poco para cuando hija 10 días nos vamos a ir al monte fují y nos vamos a ir al monte fují y pues también eso nos vamos mañana pero regresando del monte fují y nos vamos a ir al monte fují y nos vamos a ir al monte fují y si voy a ir a méxico en dos semanas en dos semanas quieres verme en dos semanas viene si y voy a llevar a tomasito está bien si me lo cuidas me lo cuidas pero no que cambio ropa ah muy bien jajaja jajaja así que nos vemos pronto moni jajaja jajaja todos y ahora falta avisarle a mi hermana antirredes pero bueno ya saben cómo es antirredes le voy a mandar un mensaje que necesito un favor que si ya me puede checar algo y le voy a mandar el boleto de avión a ver si la pesca así que primero le voy a mandar un audio como diciéndole que necesito ayuda pero a ver que me pone a ver le puse hola poli ahorita le voy a mandar el audio en cuanto me conteste que emoción que emoción ojalá me conteste pronto la última vez que vio su whatsapp fue a las 9.26 de la mañana ahorita son las 9.27 está en línea y lo acaba de leer y ya está escribiendo a ver si se ve a lo mejor no se ve hey tom ya me contestó hola mi amor así que audio oye poli lo que pasa que tengo una situación y ya sabes que tú que sabes de todo y resuelves un montón de cosas y de pendientes que a ver si me podías ayudar o conoces a alguien que me pueda ayudar porque me mandaron algo y pues no le entiendo es un documento bueno es que mi hermana trabaja mucho entonces ya tiene como muchos contactos es como muy desde muy pequeña como siempre resuelve cosas siempre como mamá como nuestra segunda mamá saben de que tenemos una situación y ella siempre está así yo te ayudo o les voy a dar un ejemplo si yo le digo oye le quiero regalar a mi mamá una bolsa por ejemplo que va a ser su cumpleaños y yo estoy en Japón y en México le pongo hola ay dios que le quiero regalar a mi mamá una bolsa y me contesta Eri que buena idea y me manda vi estas bolsas aquí y luego me manda fotos de vi esta página en línea acepta pagos del extranjero y esta bolsa las vende una amiga yo te puedo hacer el pago y esta cosa me da como 5 opciones cual eliges o sea ella así amigos resuelve 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 a ver si ya ya le mandé el audio a ver si esta lo escucha ya lo escucho está en línea que conteste está escribiendo está escribiendo miren escribiendo vamos 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 si claro mandamelo yo lo resuelvo ven no te preocupes a ver de que se trata esta y yo ahorita le estoy enviando el boleto de avión ya ya se lo envié amigos ya se lo envié amigos me acabo de escribir japonés y una carita los voy a dejar aquí en la pantalla su reacción déjamelo veo o sea es que claro el boleto está en japonés pero viene en román y en letra romana viene Ciudad de México Narita la fecha mi nombre así que dice déjamelo veo como que no sabe porque claro el boleto de avión de la aerolínea es la aerolínea Ana es como diferente y claro amigos todo está en japonés entonces sí es para ser un poco difícil que lo descifra pero a lo mejor si lo va a descifrar veamos 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 está en línea está escribiendo como me pone muchos signos de interrogación me mandó preguntar qué pero como que no está entendiendo entonces le acabo de mandar la captura de pantalla donde viene un avión y dice Tokio Narita la fecha de la hora y Ciudad de México a ver si ya así la pesca veamos 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 bueno amigos pues ustedes ya vieron las reacciones de mi familia mi cuñado me mandó ahorita un mensaje mi sobrina está feliz y yo que les puedo yo decir así que bueno ahorita voy a salir voy a aprovechar para regalarme las uñas comprar unas cositas que me hacen falta porque mañana si nos vamos de vacaciones también como no voy a estar en las vacaciones de Sergio hemos decidido tomarnos estos cuatro días para tener nuestras propias vacaciones Sergio, Tomasito y yo así que le tengo que hacer unas compras Tomasito ya se quiere ir así que ustedes también me van a acompañar vámonos Tomachín amigos pues se logró Tomasito va dormido así que eso me ayuda muchísimo a hacerme las uñas ya así que bueno vamos gracias por votar en Instagram Erika en Japón las uñas ustedes me ayudaron a elegir y bueno les muestro un poquito el lugar incluso aquí también de repente tú eliges el diseño en línea porque tienen muchos pero luego tienen unos así que no los tienen en línea y se me hacen también súper ay miren estas verdes están súper bonitas los precios o sea alguna oferta por acá tienen más miren estas amarillas que lindas ay me dan ganas de cambiarlas lo que yo había elegido pero bueno ya vamos uñas listas espero se aprecien y buscando ahora que comer Tomasito te despertó justo amigos cuando o sea pagando y Tomasito así que gracias Tomasito de verdad esto es de yaquínico carne asada la verdad no porque quiero buscar que haya menú para niños esta cafetería se ve bien solo que no veo menú para niños por lo tanto si ya va a ser un poquito difícil que tengan silla pero se vea bastante bien a ver aquí a ver aquí eso es otro de de artín si si hay menú para niños y Tomasito le encanta ese platillo así que miren hasta en avión así que aquí es nuestro lugar de almuerzo almuerzo ya no lo busco más amigos ya no lo busco más vamos Tomasín bueno pero vean que espectacular esta comida es pollo con pasta y gratinado y viene con una sopita y viene con una ensalada así que yo creo que no tarda en en venir la ensaladita para que se derrita wow amigos llegó el menú de Tomasín así que veamos que tal nos va probándolo la carita hey baby hey baby bueno amigos hoy voy a entrar a esta tienda y en esta tienda es donde siempre encuentro un regalito para Moni mi hermana porque bueno esta tienda tiene todo todo lo que no necesitas pokémones muñequitos más extraños vean tiene una sección de anime todo esto es anime tiene una sección de anime todo esto es anime papeles y si no se y además no poder mochilita ay siento que es como demasiado aquí demasiado aquí está la Mifi que también es súper popular muy buen día hoy sí que prometo grabarles un blog con pies y cabeza de principio a fin estamos iniciando las vacaciones de verano de familiares chiquititas antes de nuestras vacaciones grandes así que sergio tomasito y yo nos vamos a una prefectura que se llama yamanashi que está para queremos ver el monte fuji y ese es el mejor lugar no estamos todavía muy seguro si vamos a ir a un parque de diversiones porque creemos que tomasito está en una edad que no lo disfrutaría al máximo pero también creo que lo va a disfrutar entonces estamos como en el dilema si vamos o no vamos porque también muchos juegos para adultos yo no soy muy fan pero vamos a hacer todo lo posible por bueno lo vamos a pasar súper bien y ustedes van a acompañar así que comienzan las vacaciones de verano